¡Bienvenido a PILO! ¡Bravo! Una vez más aquí en PILO. ¿Cómo están? Muchos famosos usan seudónimos o no usan su nombre real. Así que hoy yo te voy a poner el nombre real. Entonces vos me tenés que decir cuál de esos 4 famosos que aparecen en pantalla es Pizarrazo. ¿Vamos? ¡Dale! Peter Jean Hernández. ¡Ay, Yankee! Un capo total. Peter Jackson. Bruno Mars. J Balvin. Este no lo tenía. Es el colombiano. J Balvin sé que no es. Daddy Yankee estoy bastante segura que tampoco. Puede ser Peter Jackson, pero me suena que está ahí por trampa. ¿Por qué pondrías a Peter Jackson ahí? J Balvin no, porque llamas José. No quiero que lo cambie. ¿Qué jodido? ¿Qué es esto? Para mí este es el último. No, voy a decir que Peter este. El segundo es Peter Jean Hernández. Así que voy por Bruno Mars. ¿Sabes quién se llama Peter Jean Hernández? Bruno Mars. Me tiro por Bruno Mars. Correcto. ¡Ah! ¡Ey! Arranqué muy bien. ¡No! ¿Cómo? Bruno Mars se llama Peter Hernández. Porque es de Hondureño, el papago, no sé de dónde. Bueno. Isabel Mebarak Ripoll. Y tenemos a Paulina Rubio, a Shakira, Belinda y Thalía. A mí me sonaba que Shakira se llamaba Shakira, pero el apellido me suena al que me parece que tenía Shakira. ¿Pero Shakira se llamaba Shakira o yo estoy loco? Mebarak me suena medio árabe. Estoy entre Shakira y Thalía. No sé por qué Thalía. Vamos por Paulina Rubio. Sí. Yo voy a ir con que Isabel Mebarak Ripoll es Shakira. Pero voy a Shakira. Mebarak es medio árabe. Voy a ir por Shakira porque ella es medio danza árabe. Voy a ir a jugármela con Shakira. Sí, Shakira. ¡Correcto! ¡Vamos! ¡Vamos! Pensé que Shakira era su nombre posti posti, pero... Las caderas no mienten, pero es así. Abel Maconan Tesfaye. Y Ael Chiran es A$AP Rocky The Weeknd Post Malone. Maconan me suena medio... Me suena africano. No sé si lo será, pero me suena. Creo que voy a decir que es A$AP Rocky. Voy a decir que Abel Maconan Tesfaye es post malón. Para mí es The Weeknd. Vamos con The Weeknd. Pese a no conocer a 3 de 4, me la voy a jugar con el muchacho que tiene el micrófono en la mano el fin de semana. ¡Correcto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Incorrecto! The Weeknd. The Weeknd lo iba a decir. Estefanía Joan Angelina Germanotta. Tenemos a Gwen Stefani, Katy Perry, Lady Gaga y Pink. Toma, ¿cómo te llamas? Estefanía Joan Angelina Germanotta, ¿no? Quilombo cuando tiene que ir a votar, ¿no? Es un quilombo. Pink sin el pelo rosa no la tengo. Me tiro por Gwen Stefani. Gwen Stefani. No sé si será una trampita o no, pero me voy con Gwen Stefani por Estefani, ¿no? Ya te digo, es Lady Gaga. Porque en su disco tiene una canción creo que se llama Joan o algo así. Y creo. Me suena Lady Gaga. Correcto. ¡Qué bien estoy! ¡Incorrecto Lady Gaga! ¡Madre sabía! Lady Gaga me cae muy bien, pero nunca en la vida escuché una canción de ella. Nunca. No conozco una sola canción, pero me cae bien. Juan Martín Rago. Jay Mamón, Luciano Castro, Pablo Rago o Lit Kila. Estoy segura de que es Luciano Castro. El otro es Rago, pero no es Juan Martín Rago. Así que acá me lo están poniendo para confundirme. Y Lit Kila tampoco me sé el nombre, pero no sé por qué no me suena. Pablo Rago no se llama así. Se llama Rago no sé cuánto, Ragonel y algo así. Así que ese no es. Luciano Castro, no. Luciano Castro. ¿Sabes qué va a ser Lit Kila? Y yo diría que Juan Martín Rago es Pablo Rago. Es Lit Kila. El último, Lit Kila. Vamos con Jay Mamón. ¿Correcto? Incorrecto es Jay Mamón. ¿En serio? Soy muy buena para sacar deducciones. Llámenme 0800 o regla FBI. Elizabeth Woolridge Grant. Lana del Rey, Cardi B, Taylor Swift y Rihanna. Rihanna no es porque yo soy muy fanática de Rihanna y si no sé esto, soy muy mal. Es Taylor Swift. La tercera, Taylor Swift. Mi voto va a ser para la más cheta de estos cuatro que para mí es Lana del Rey. Yo te diría que Elizabeth Woolridge Brand es Lana del Rey. ¡Correcto! Me voy a tirar por Lana del Rey. ¡Correcto! Chicos, por favor, más difícil. Nicolás Coppola. Timothy, Nicolás Cabré, Nicolas Cage y Guillermo Coppola. No sé, Nicolás Coppola me parece que es el primero de todos. El de trajecito. Timothy Chamelec. ¡Correcto! Y yo esta la sé porque si no me equivoco es el sobrino de Coppola. El director es Nicolás Coppola y Nicolas Cage. Para mí es Nicolas Cage. El sobrino de Francis Ford Coppola, número tres, Nicolas Cage. ¡Correcto! Sí, 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 sí. Ah, iba a decir Nicolas Cage pero ya me parecía que se llamaba Nicolás. Adam Richards Wilde. Calvin Harris. Martin Garrix. Tiesto de Vivietta. No sé por qué estoy entre el segundo y el tercero. El primero, Dios mío, qué lindo hombre. Y Adam Richard no me da tan francés, así que descarto a Vivietta. Adam Richard Wilde para mí es el cierto. Es el... Adam Richard Wilde es el tercero. No, me voy a jugar con el, justamente con el número cuatro David Guetta que tiene un corte de pelo medianamente parecido al mío, ¿no? Se parece un poquito. Vamos con esto. Para mí es Martin Garrix. Incorrecto, Calvin Harris. Calvin Harris. ¿Por qué? Qué raro, Adam Richard. Rosa María Martínez Suárez. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras qué feliz sería. ¿Es la China Suárez? ¿Es Andrea del Boca? ¿Es Calu Rivero? ¿Es Mirta Legrand? Porque si es Gitana la China Suárez, de verdad puede ser que se llame Rosa María. Estoy entre Andrea del Boca y Mirta Legrand. Martínez Suárez y la China Suárez. Señores, es Mirta Legrand. Mirta Legrand, que se llama Rosa María Martínez Suárez. ¿Mirta Legrand? No, vamos con Mirta, a ver si es Mirta. Mirta Legrand. Mirta Legrand se llama Rosa María Martínez Suárez. ¿De verdad? Raúl Viaggioni, Alacral, Karna, Yayo o Larry de Clay? El segundo. Karna. Incorrecto. Raúl Viaggioni es Yayo. No me acuerdo los nombres, pero yo creo que es Larry de Clay. Larry de Clay. Correcto. ¿Sabes por qué se llama Larry de Clay? Porque es de Claypole. Porque es de Claypole o de Claypole. Deme Jean Gouines. Qué nombrecito, mamadera. Julia Roberts, Demi Moore, Jennifer Aniston y Demi Lovato. Estoy entre Demi Lovato y Demi Moore. Julia Roberts no es, porque el hermano Julia Roberts es Eric Roberts, así que no es. Jennifer Aniston. Incorrecto. Demi Lovato. Deme Jean Junes. ¿Y puede ser Demi Lovato? Me voy a tirar por la de vos. Me la juego con la número dos. Demi Moore. Correcto. Eso, eso, sí. Mal que le pese a la gente. Estamos dando pelea en este juego de pilo. Mauro Ezequiel, Lombardo Quiroga. Ah, mira ahí tenés a Wos, CRO, a Duki y a Bizarra. Tiene apellido de jugador de fútbol. Podría ser el cuatro de sacachispas tranquilamente. Arranca por la derecha Lombardo Quiroga. Toca para Marona, para Lombardo, Lombardo, gol. Gol de sacachispa Lombardo Quiroga. A 27 minutos en segundo tiempo. Bueno. Wos lo saco porque llama Valentín. CRO, no tengo idea. ¿El Duki o el Bizarra? Me parece que es Bizarra. Mauro Ezequiel, Lombardo Quiroga. Yo pienso que es Bizarra. Me la voy a jugar rápidamente. Mauro Ezequiel, Lombardo Quiroga es el número cuatro. Bizarra. Mauro Ezequiel, Lombardo Quiroga es Duki. El Duki. Correcto. Se llama Maurito. Saludos para el Duki, que seguramente no mira. Incorrecto. El Duki. No. Duki, perdón, te amo. Te amo, perdón. Margaret, Mary, Emily, Ann, Jaira. Meg Ryan es Nicole Kidman, Diane Keaton o Cameron Diaz. Flesh and Bone. Gran película, la recomiendo Flesh and Bone con Dennis Quaid y Meg Ryan. Tiene cara de Cameron Diaz, Margaret. Nicole Kidman. Date ti, suerte para ti, si no eres para ti, será para ti. Nicole Kidman. Incorrecto. Meg Ryan. La número uno. Meg Ryan. Correcto. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mirá! ¡Mirá de quién te burlaste! ¡Me las sé todas ahora! Vean que no hay que hacer tantos días en videos piloto. No lo hagan. Michael John Douglas. Will Ferrell, Michael Keaton, Michael Douglas y Jim Carrey. Ah, qué difícil esto, boludo. Estoy entre Will Ferrell y Jim Carrey. Porque me suena que son los más artísticos de los dos. ¿Es Jim Carrey? Michael John Douglas para mí es el tercero. Para mí es el número tres. Michael Douglas que se llama John de segundo nombre. Para mí es Jim Carrey. Michael John Douglas. Michael John Douglas es Michael Keaton. ¡Mirá! Y Michael Douglas se llama Michael Kirk Danielovich. Ok, uno dijo, tipo, Douglas no suena muy Hollywood. Y el otro fue y con Douglas la rompió. ¡Mirá! ¡Mirá!